¡Santo! Un jardinero bajo del cielo Y en esta tierra cerró sus rumores Y aquí alguna se ha marchitado Su flor conoce el jardinero Nunca permita que me perdí Hasta que nunca El jardinero Nunca permita que me perdí Dame tu sombra Que el sol me quema Dame tu sombra Que el sol me quema Desde los cielos Al cabrera Que el jardinero Que el sol me quema Que el sol me quema Que el sol me quema Y dice que el nacional Castillo mío Castillo mío Que el sol me quema 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 ¿Qué sonrisa?